Quiero huir esas palmas, fuerte, fuerte ¡Más! ¡Muy bien! Aquí me tienes bien cansado, soltando las penas, gritando por su amor Aquí me tienes bien cansado, bebiendo tequila por mirar y sacudirme hacia dolor ¿Dónde estás metido? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón de esta martín Ven y sácame de este bar Estoy en la barra, estoy en el hilo Desesperado, en el olvido amor Estoy amado en mi paz ¡Oye! Sé que te gustan demasiados Que te pretenden cantar Pero eso no es felicidad Y mi amor no pasa y raja Y mi amor no baja ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón de esta martín Ven y sácame de este pinche, pinche bar Estoy en la barra, estoy en el hilo ¡Solito! Estoy en la barra, estoy en el hilo Desesperado, en el olvido amor ¡Solito! Estoy en la barra, estoy en la barra ¡Solito! 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 Desesperado, en el olvido amor Estoy en la barra, estoy en la barra ¡Solito! Hay que tener amor Quiero ser tu amor Y tu corazón Ven a rescatarme amor Yo quiero ser tu soy ¡Arriba! ¡Qué bonito saber! Aquí me tienes bien, cabal, subamos las penas Y andando por su mano Aquí me tienes bien borracho Bebiendo tequila pa' olvidar todo ¡Vamos fuerte! ¡Voy de ser! ¡Qué bonito! ¡Voy de ser! 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 ¡Wow, wow, wow! ¡Como canta de Viña del Mar! Ok. Quiero ver cómo se sienten la gente de allá atrás Muévanme las manos y echen un fuerte grito atrás Más fuerte Echen un fuerte grito Muévanme las manos Muévanme las manos allá atrás Todos, todos, todos ¿Y cómo se sienten aquí abajo? ¿Cómo se sienten? Échenme un fuerte grito Muévanme las manos Ahora, ¿cómo se sienten todos juntitos? Más fuerte, cabrones Más fuerte Muy desesperado Muy eterno Muy desesperado Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no ¡Veanme las manos! ¡Veanme las manos! ¡Riva, arriba! ¡Arriba! ¡Gracias!